¡Suscríbete! 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 La pisa verde con control, jugándolo muy incondicional Tu cuerpo caliente me envieta así Yo sé que estás buscando algo especial Algo que te motive y comiences a bailar Con el sonido intenso no vas a poder pagar Empieza el pari, intensa music te va a poner a gozar Si el mundo se acaba aprovecha esta noche Que hay barra libre de sexo y de roche Si el mundo se acaba pasemos los brutos Que esto es la fiesta de mil fin del mundo Empieza la noche, comienza la fiesta Suelta el tema, te noto muy tensa Sonamos en la radio, lo dice la prensa Los pistas de modas, el ritmo de intermobes Solteras, solo tú y yo Rompiendo la pisa, metiendo el complot Jugándolo muy incondicional Tu cuerpo caliente me envieta así El ritmo de intermobes delicto El ritmo de intermobes del mundo Y suelo que decimos con el puro Elemente me envio en una riqueza Que esto es lo mismo ¿Qué disturo es lo que diga? ¿Qué disto es lo que diga? Si bien, deja en un puro ¿Qué disto es lo que te gusta? ¿Qué disto es lo que te gusta? ¡This es lo que te gusta! This is for the only people in the house Yeah, Deborah, Dominguez Mejor dicho, Álvaro Guerra Y Guillén Dominguez Intensa Music One, two, three